buenas noches somos caín import export le estamos presentando un vídeo o la continuación de vídeos anteriores que hemos hecho sobre incubación de pato en este caso tenemos 15 huevos de pato los que nos facilitó una señora de huachipa señora carmen de los cuales en el transcurso de la incubación sacamos cuatro que están abajo que no formó embrión que eran evidentes porque los huevos eran muy grandes o muy pequeños y los 11 de arriba si han formado pato o patito por si están arriba en la canasta de nacimientos estamos en el día 29 le he puesto una temperatura de 37.2 y 75 por ciento de humedad porque el programa que tiene la máquina de pato sólo tenía hasta el día 26 pero como no tenemos exactamente el periodo de incubación de estas aves en realidad no sabemos la máquina detuvo la rotación el día 21 yo no estaba tan seguro de que sea correcto así que lo puse en el programa personalizado y continúe dando la rotación entonces este el día 28 recién para la rotación y le puse estas temperaturas que les comenté baje temperatura y ahora que estamos en el día 29 quiero hacer una última ovoscopía para ver cómo están los patitos somos caen por este es un termo micrómetro para controlar mejor la temperatura le vamos a pedir a nuestra secretaria que apague la luz por favor ok prende la linterna prende la linterna estamos sacando huevo parando esta luz a ver por favor concéntrate en lo que estás haciendo no muevas la linterna tú quédate quieto está formado el pollo o el pato la parte negra es el pato quiero ver si se mueve no te muevas no más la linterna por favor quédate quieta tú fuerte agárrala y si yo muevo el huevo tú no mueves la linterna a ver también tiene pato se movió no muevas la linterna ven más acá no muevas la mano y mantén la linterna quieta ya no hagas que yo no si yo empujo la linterna tú no dejes que se vaya para allá hija mantén la linterna ahí también está lleno vamos a ver el otro no se puede apreciar bien pero ya veremos en el día 31 cómo va el desenlace de estos huevos toda la parte negra que no ven nada es el pato y la parte blanca es la cámara de aire bueno esperemos que el día 31 o al 35 nazcan los patitos ya les estaremos haciendo un vídeo mucho mejor no puedo hacerlo bien con una sola mano gracias a la secretaria y nos estamos viendo somos Caín por Expor saludos